que tal como están bienvenidos a un nuevo vídeo de fútbol total continuamos analizando las plantillas para esta temporada 2021 el día de hoy hablaremos de el delfín de manta el conjunto cetáceo que después de haber conseguido el título en la temporada 2019 había una expectativa bastante alta de lo que podía hacer en el 2020 temporada absolutamente decepcionante con algunos problemas internos en cuanto a plantilla prácticamente terminaron con cuatro entrenadores diferentes a lo largo de toda la temporada y quedando fuera de todas las competiciones internacionales no fue una buena temporada para el delfín de manta pero me parece que la primera gran decisión para este 2021 fue haber contratado a paul vélez un técnico que conoce nuestro medio que ha sido exitoso sobre todo con el macarada ambato creo que le puede dar una identidad muy parecida a la que le permitió levantar el título en la temporada 2019 de la mano de fabián bustos llega paul vélez que es un entrenador que tienen algunas cosas muy similares así que seguramente veremos un delfín mucho más combativo antes que de propuesta como quizás esperaba en el 2020 analizaremos la plantilla quizás ha perdido un poco de brillo en relación a la del año anterior pero me parece que hay futbolistas que tienen un techo bastante importante y yo siempre he hablado de la magia de paul vélez de poder potenciar futbolistas así que el techo en conjunto de toda la plantilla de el delfín de manta me parece que puede ser bastante alto así que hablemos del conjunto cetáceo esta es la plantilla para el 2021 empezamos con algunos datos de la plantilla el costo aproximado de el delfín estaría en los 9 millones 130 mil euros un costo intermedio en nuestro fútbol un total de 28 jugadores en la plantilla promedio de edad 26.8 años bastante bueno es uno de los promedios de edad más bajos en toda la liga pro vamos con los arqueros johan padilla alain baroja y denis corozo tres buenos arqueros johan padilla arquero que ya lo hemos visto en la selección ecuatoriana de fútbol buen nivel con continuidad seguramente estará nuevamente en una lista de gustavo alfaro alain baroja buena alternativa para el banquillo arquero que también usualmente es convocado a la selección venezolana y denis corozo que me parece ha estado a la altura cada vez que le ha tocado participar así que delfín tiene un arco bastante sólido vamos ahora a la zona defensiva luis cangá oscar píriz fernando pinillo no tengo claro si sigue o no en el equipo según transfer mark es parte de la plantilla jose hernández roberto luz arraga jeffre vargas joel macías joffre monroy además wilmer meneses que prácticamente termina siendo el último fichaje y kevin peralta si vamos nombre por nombre creo que la defensa está bastante equilibrada luis cangá un zaguero centro que ha crecido muchísimo desde su llegada al delfín de manta y que seguramente intentará proyectarse nuevamente a la selección ecuatoriana de fútbol expectativa en lo que pueda generar oscar píriz de la misma manera en jeffre vargas que son los refuerzos extranjeros está jose hernández que es un buen marcador izquierdo absolutamente recuperable vamos a ver cuánto lo puede hacer crecer paul vélez detrás de ellos wilmer meneses que le ha ido bastante bien en la primera categoría de nuestro fútbol y otro marcador prometedor como kevin peralta en general defensa equilibrada la de el delfín vamos ahora a la zona de volantes según transfer mark poquitos volantes charles vélez cristian garcía julian guevara y julio ortiz me parece que esta temporada puede ser fundamental para dos jugadores de este delfín el primero charles vélez y el segundo joao ortiz dos volantes centrales de muy buen pie de mucho futuro futbolístico sobre todo ortiz que es cuatro años más joven pero son dos elementos ecuatorianos que le pueden dar equilibrio que le pueden dar balance a cualquier medio campo en el fútbol ecuatoriano y creo que puede ser una de las grandes fortalezas para el equipo de paul vélez y claramente expectativa en lo que pueda generar cristian garcía y julian guevara vamos ahora con los delanteros juan diego rojas luis estupiñán alejandro villalba juan vieira jason guerrero janer corozo robert burbano francisco mera justin allman john jairo cifuente brian de jesús y jairo carreño en ofensiva me parece que el delfín tiene muchas alternativas jugadores de diferentes características claramente los demás nombre los que uno cree de arranque pueden llegar a ser titulares robert burbano y janer corozo detrás de ellos hay una expectativa por lo que pueda producir juan vieira lo que te pueda dar el juvenil luis estupiñán en quien hay que confiar es un jugador que consiguió la medalla de bronce en la selección de jorge celico así que hay que tratar de insistir en estos futbolistas que a priori tienen un techo importante lo que te puede entregar juan diego rojas lo que te puede dar francisco meira justin allman el mismo brian de jesús y recupera parte de su nivel es decir me parece que hay una variabilidad de alternativas bastante interesante en la zona ofensiva en la parte final de este vídeo vamos a armar lo que puede ser una posible alineación de el delfín de banta con jairo padilla en el arco cuatro defensores kevin peralta luis canga oscar píriz jose hernández en la línea defensiva yo creo que paul vélez podría apostar por una línea de tres volantes charles vélez julio ortiz y julian guevara dos extremos robert burbano que sabemos adelanzar muy buenas diagonales del otro lado janir corozo único hombre en punta john jairo cifuentes en el banquillo de suplentes podría estar a la imbaroja como alternativa en el arco roberto luz arraga que es un futbolista que se acomoda como zaguero central pero también puede jugar como marcador por la banda izquierda wilmer meneses futbolista que se acomoda como marcador también podría jugar como extremo de igual manera jefre vargas juan vieira que viene a ser el extremo recambio para cualquiera de las dos bandas juan diego rojas de la misma manera y brian de jesús como recambio para john jairo cifuente no se descarta que el delfín de manta presente por lo menos un centro delantero más esa podría ser una formación de el delfín de manta a lo largo de la temporada 2021 donde creo que puede terminar el equipo de paul vélez me parece que empieza un proceso nuevo de reconstrucción de reestructuración de algunas cosas le va a costar pelear otra vez por el título así que yo creo que lo más probable es que el delfín de manta termine peleando un puesto a copa sudamericana aunque yo no lo veo fijo en sudamericana sino que va a pelear que estará de vez en cuando noveno se alcanzará a poner sexto en algún tramo de la temporada décimo quizás es decir lo veo en ese lugar de la tabla de posiciones no fijo en sudamericana pero si peleando eventualmente un cupo a torneos internacionales para mí ahí podría terminar la campaña el delfín de manta de esta forma cerramos el vídeo si te gustó dale me gusta comenten en la parte de abajo siempre gracias esto es fútbol total nos vemos en un próximo vídeo